Gracias. 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 Vale haberle dejado bastante material. en la invocación y danza… también tenemos una obra de maestro. total... complejo... completamente difícil. De poder descubrir… los matices, los encantos, es esa obra... Bueno… este… ¿qué más podríamos apreciar respecto? ¿Quién se quiere hacer? Pues, también, igualmente, cuando lo podamos responder… Su trabajo con Rodrigo, ¿cómo fue?... la colaboración con Rodrigo con Rubén Bocas desde que apenas llegué yo a España cuando me vine a estudiar Madrid lo primero que traté de conocer fue aparte de una maestra Sainte la Maza que viene a estudiar guitarra fue Joaquín Rodríguez porque habíamos oído en Venezuela algunas cosas de que él la Sarban Lontén también moderna alguna influencia de un compositor venezolano, sobre todo en la obra sobre todo en esa armonía impresionista y luego viene la Sarban La Lejana en los Triales la Invocación y Danza por cierto que me tuve la gloria que me la dedicara el maestro bueno, esa obra también muy compleja sumamente compleja no solamente de punto de vista técnico sino también expresivo, interpretativo pero para eso pues hay que tener consciencia de esto que estoy hablando que ahí está el tema del impresionismo momentos atrevidos en las disonancias en las armonías en todo pues que se ve que Rodrigo estaba al vía con todo esto me ocupo ese honor esa gloria de ver aquí de haber asistido al parto de la Invocación y Danza de nuestro Rodrigo esta obra fue fue participó en un concurso de París concurso dedicado a la guitarra no se vea si había una forma musical específica fantasía o tal de eso y Rodrigo participó con su Invocación y Danza bueno una obra muy compleja yo la estrené también ahí en París estaba presente el maestro y había una cantidad de pasos de detalles que las guitarras son intocables no se puede entonces él tomamos la bueno yo tomé el atrevimiento de sugerir a él si podíamos facilitarnos esos pasajes y él de una vez y una vez todo lo que lo que se publicó en la primera edición corresponde a lo que yo hice con el maestro por lo que él me aconsejó lo que él aceptaba lo que él rechazaba que él luego está incluido ahí pero eso está tal cual no busque el original manuscrito porque ahí eso no tiene que ver con las cosas que él me señaló y con lo que vino después lo que estuve de acuerdo todo eso entonces a raíz de ese trabajo de cuantas entrevistas en París en la noche ya tocando todos los pasajes viendo que se podría hacer que se podría cambiar que se podría enriquecer bueno eso tomó su tiempo y gracias a esto fue que se la dijo a mí pues entonces esa primera edición que dice Duaté de Alilio Díaz esa es la que está lleva los señalamientos las cosas lo que él me señalaba porque había que modificar o sea o sea que no es una iniciativa mía en absoluto yo lo que puse solamente fue la digitación los dedos en esa primera edición lo que pasa es que ha habido confusión después porque no sé cómo llevar las manos de de gran guitarrista español que vivió en Estados Unidos que la publicó también ¿cómo se llama? los hermanos ¿era de Mantaluce? Romero Y bueno, llegó a las manos de este joven guitarrista y ha publicado la obra tal como escribió Rodrigo antes, lo que habíamos desechado, él lo incorporó ahí también. Sucede que esto resulta, bueno, ojalá que ustedes me puedan comprender esto que voy a decir y refutar también, porque eso que este escrito dice realmente parece una cosa para arpa, para piano, para un pasaje, menos mal que solamente un solo fragmento, que no llegará ni siquiera al minuto. Bueno, pero ese pasaje de esos chicos sumamente complejos de poderlo hacer tal como está escrito. Él me dejaba carta abierta, pues yo dije, no maestro, tenemos que hacer esto. Sí, sobre todo cuando encontraba yo problemas antiguitarrísticos, que él naturalmente no podía comprender, no conocía. Y entonces, él de acuerdo conmigo, yo pues le decía, puede ser eso, sí, no, esto no es mejor. O sea que pasamos varios días en ese trabajo. O sea que, lamentablemente, yo debería tener aquí una fotocopia. No, no, creo que no la traje. Pero a lo mejor que nos encontremos en algún lugar, yo le voy a dar la fotocopia del manuscrito de Arroyo. Ahí estamos más tranquilos de ver si Alirio manipuló la cosa o de mostrar también, ¿no comprenden? Entonces, así ustedes pueden tomar también, intervenir en eso, pero cuando hay experiencia, ¿no? Antes de tiempo, no sé por qué. Uno tiene que lograr todo esto gracias a la experiencia, al conocimiento, a estar a entrar en cotidiano con la música. Bueno, ¿qué más querían preguntar? Vamos a ver. Los inicios de su carrera en Valencia, por ejemplo. Ah, bien, bien, claro, sí. En Valencia yo conocí a algunos discípulos de Tarriga. Para mí, eso fue un encuentro, para mí, muy emocionante, porque Tarriga, ya lo amábamos en Venezuela. Pero, con el tiempo, uno va madurando, tipo, el porqué de ese amor a Tarriga, ¿no? Yo creo que ha habido un patrimonio de Tarriga que nosotros desconocíamos. Conocemos solamente el perfecho árabe, la danza mora y algunas mazulcas. Entonces, yo toqué bastante las mazulcas de Tarriga, las cuatro mazulcas de Tarriga. Bien, eso es la pregunta tuya. ¿Cómo era que no iba a decir? Sí, los inicios en Valencia y cuando conocí. Entonces, cuando yo fui a Valencia me encontré con los discípulos de Tarriga. Ahí yo conocía a Portea, conocía a Puyol, conocía a Josefina Robledo. Una mujer extraordinaria, también, que es excepcional. No hizo carrera, pero fue una virtuosa de la guitarra. Y transcribió también bastante música. Bueno, ese patrimonio de Tarriga lo tenían... Y el curso de unos afionados, gente, porque Tarriga escribía una pieza dedicada a Tarriga, la regalaba y la tenía ya, aunque no era un guitarrista profesional, la conservaba como un recuerdo. Y así, pues, a lo mejor está lleno el mundo de esa música que Tarriga la dejó apenas quizás un manuscrito o un inédito. Bueno, esto, en ese momento que yo llego a Madrid y sobre todo a Valencia, para mí fue sumamente emocionante ver esta figura, ¿no? De donde venimos nosotros, de donde venimos nuestros ancestros, ¿no? De la guitarra, sobre todo a Mariana, que eran todavía ejecutantes, eran virtuosos, como era Josefina Robledo y Daniel Forte. Bueno, ahí sí, yo me enteré, bueno, la cantidad de matices expresivos y de, sí, expresivos de la música de Tarriga. El uso del rubato, las cosas de la Tarriga, el rubato, el rubato, el señor, misterioso. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo se recibió? Para mí es comprender lo que era más o menos eso. Bueno, o sea que estos personajes constituyeron para mí, sí, un estímulo extraordinario de poder compartir con ellos y hablar sobre Tarriga, las experiencias de Tarriga, el uso de la yema, el uso de la uña, todas esas cosas que después se convirtió un poco en polémica, ¿no? Porque Tarriga, en los últimos años, creo que tuvo un problema de, no sé si el maestro o Jorge, no recuerdo, que no podía tocar bien con... porque había un problema, yo no sé, de deterioro, en la sun, algo así. Total, que había que comprender eso, eso también, y buscar. Y ahí está, pues, la... en la técnica de Tarriga, la técnica extraordinaria, perfecta, yo diría, creo que es la técnica de la mano derecha, pues, y la manijera también. A pesar de los años en que vivió, años de crisis, de todo el mundo, estaba chico patas arriba en este momento, hay que ver lo que hizo Tarriga, encerrado en su cuarto, pues, en su partucho, no sé esa cuestión. Eso para mí significó estar en esa patria de la guitarra, de los valentios a los alrededores, el culto de Tarriga, uno de ellos, un gran crítico, por si a... Bueno, ayer conocí al maestro Palau, también autor de un concierto para guitarra y orquesta, que nadie toca, incluyendo el suscrito yo, yo estoy preocupado de tantas otras cosas, pero que ese es un concierto debe ser una... debe de... hay que revalorizarlo, porque ese fue un gran compositor. Pues está inédito, y así como esto, hay otro concierto de... varios muchachos en medio a personas españoles, no recuerdo los nombres.